Otra vez Petro con sus jugaditas varadas de politiquero de barrio, por Enrique Ramírez Llanos. Ahora, asustado con la manifestación del próximo domingo, la que, según todos los indicios, será gigantesca. A última hora decretó viernes 19 de abril, día cívico, al mismo tiempo impulsado por su megalomanía y sus delirios de grandeza, trata de convertir el 19 de abril en una fiesta nacional que conmemora el nacimiento del M-19, dándole a 100 grupos de delincuentes, asesinos y atracadores categoría de héroes nacionales. En realidad, además de honrar a quienes están deshonrados por toda la eternidad por sus incontables crímenes, Petro solo busca inventarse un puente para que la gente viaje y no concurra a las manifestaciones del domingo. Como si el padre estuviera para hacer cucharas y los colombianos, que con tantas angustias económicas logramos llegar al fin de mes, tuviéramos dinero para improvisarnos de turistas a la conveniencia de los caprichos presidenciales. ¿Será que Petro piensa que si, por ejemplo, un habitante de Bogotá coge su careto, enfaca la familia y los vestidos de baño, el bloqueador y la novia del hijo adolescente y se va del puente para Villavicencio, no tendrán los viajeros en los siguientes tres días que FK les ocupa la vejiga, desayunar changua en el camino, hidratarse, además de gastar gasolina, que también debemos ahorrar. ¿Será que el agua que ahorrarán en Bogotá no la gastarán en Villabú? Que Petro no nos crea tantroches, como decimos los norte santandereanos, o Tampingo, como dicen nuestros hermanos de Santander, y tan pendejos y tan huevones como dicen en todas partes. Nada va a impedir que un millón de colombianos salgamos a protestar el domingo. Y piense usted sobre su día civil. Yo digo, por ejemplo, que el papel inquélico está muy claro.